El rap es como cualquier habilidad, tenés que entrenarla y depende mucho de la frescura mental que tengas y la velocidad mental que vayas generando. ¡Buena! ¡Buena! ¿Pasa el mismo barbero que él? Sí, al peluquero en un ratito también se me hace. Te dijo pelado. No, pero yo... Eso lo dijiste vos. A él. ¡Ay, qué manipulación! Vos tenés muchísimo pelo. En la cara. Mis amigos me dicen que soy Abel Tinto. Y lo vas llevando bien, te digo. Está muy bien. Y está sobre todo muy bien el tema de la gorra. Me gusta la chaqueta que llevas puesta. La hizo mi novia así, tipo... ¿En serio? Con los Pokémon ahí atrás. Es de Pokémon. Decirle a tu novia que para mí es un sí. ¡Señalo a mí! Dúntame, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué nos venís a presentar? ¿Qué te trajo hasta acá, hasta Got Talent? Bien. Mi nombre artístico es Loki Salta. Soy de la provincia de Salta. Y al igual que vos, Joaquín, soy rapero. Así que voy a traer un pequeño número de rap. Pero antes quiero preguntarles cómo vienen con los trabalenguas. Yo sé bueno. Mirá. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Me parece que... ¡Vale! Para mí hoy es un no. Y para mí mañana también. Bueno, lo que voy a hacer es justamente tratar de armar algunos desafíos de rap, que son una mezcla de trabalenguas, porque es el rap más difícil del mundo. Y después otro desafío, utilizando una técnica que se llama univocalismo, que es técnicamente rapear utilizando una sola vocal. O sea que vos haces entrenamientos de rap. Son una especie de desafíos, le llamo yo, más bien. ¿Esto que vas a hacer es improvisado? No. Estos desafíos en particular son escritos, aunque hay otros desafíos que sí son improvisados. Son totalmente freestyle. También vengo al mundo de las batallas de rap, como Paqui, así que tengo una dinámica de freestyler también. Igual estás haciendo trampa, nene. Dos cosas primero. Vos tenés que mostrar tu talento. Nosotros nos vas a humillar porque nos vamos a trabar con el trabalenguas porque no lo practicamos. No. Y segundo... Ay, me olvidé lo segundo. No importa. Y segundo Francia. Se ve que era mentira. Y segundo Francia. Y segundo Francia. Me gustan tus zapatillas. Aparte, confío en la gente que tiene las zapatillas impecables. Hoy te vas en bolas de acá porque te vamos a... Sí, sí. Está clarísimo. A ver la remera. A ver la remera. No, los accesorios. Me encanta la remera. Yo quiero los accesorios. Ya estamos. Como te diría, en el pabellón te podés portar con tus compañeros. No sé. Che, hoy no las traje, pero también tengo unas medias de Charmander si alguno las quiere. Las queremos, las queremos también. Soy fanática de Pokémon. Bien. Igual hay dos tipos de personas en el mundo. A los que les gusta Charmander y a los que les gusta Volvazo. Y a los que les gusta ver lo que él va a hacer ahora. Tenés razón. Perdón, me cayó bien el pibe. Joaquín, mirá, lo tengo tatuado a Charmander. Chicos, pásense los mails. Dejá de comprarte a la Joaquín. Pásense los mails. Ponete a cantar, dale. Vamos. Ja, 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 ja. Y ahora para esta parte necesito la ayuda de todos. Ustedes con una manito arriba, porque vamos a rapear usando una sola vocal. Con una mano arriba. Para aclarar, para nada cantarán las malas caras largas, apaladas para la maldad. La sala va lanzada para apañar al zar, la grada aclamará la barca. Oh, oh, yo propongo los tonos, rompo los protocolos, formo monólogos, doblo los modos, borro forzos o coros, socorro lo sonoro, cobro los logros. El que desemerger en el semestre debe defender, ser el pesaje en el césped, never perder. Desde que empecé leer excedentemente sé que el temer del creyente es el temple del que debe fe. Y difícil ni si imprimir mil hits y mil films sin infringir mis hits, ni freaky, ni shit, ni hippie, si, 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 y vivir sin king. This is real, fiki, 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 film. ¡Bravo! Te amamos todas y todos. Opino que es complejo lo que haces, es difícil, técnicamente hablando de estructuras simétricas es difícil también. Si vos querés hacer algo para la tele, que es mucho más masivo, vas a tener que armar algo bien, en show que pueda entender y comprender todo el mundo. Porque si no la gente solo va a decir, ah, este está rimando palabras parecidas rápido. Y estás haciendo mucho más que eso. Y me parece injusto para con vos mismo exponerte a que te entienda una pequeña parte de los televidentes. Abel, ¿qué opinás? Mirá, yo estoy seguro de que debes tener mucho talento en todo este mundo sobre el que trabajás. En la performance de hoy lo que me pasó fue que lo único que vi, o sea, no pude ver ese talento. Lo único que pude ver es una persona con una muy interesante habilidad fonética. No dudo de que pueda hacer que seas muy talentoso. Yo lo que vi hoy es una persona muy trabajadora. Y por eso te felicito, ¿eh? Súper. Pero no alcance a ver tu talento, amigo. A mí me encanta, como dicen mis compañeros, cómo suena tu voz. Pero muchas veces cuando intentamos querer hacer algo nuevo y desafiarnos a nosotros mismos, muchas veces pensamos que los demás conocen toda nuestra historia. Y yo a vos no te conozco y lo que vi, no sé qué hay más de eso. Pero era como que todo el tiempo quería entenderlo y no lo entendía. Y muchas veces cuando pasa eso es como... Ah, sí, es bueno lo que hace. Bueno, ya está. Así que nada. Bueno, vamos a votar. Abel. Para mí hoy eso no. Florcita. Para mí es un sí. No vale preguntarle a la gente. Decidí solo. Para mí es un no. Bueno, para mí también era un sí, pero no nos alcanza. Y toma en cuenta esto que te digo. Si querés llevar lo tuyo a lo mainstream, los raperos son muy pocos. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.